Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Egg Wars Solo donde voy a hacer una partida normalita, ¿vale? sin cosas, sin tonterías ni nada, como últimamente estoy haciendo partidas normalitas bueno, pues vamos a empezar, últimamente no sé qué pasa, que el mapa de Villas se ve resiste, tío, se ve resiste y no sé por qué, la verdad, estamos en el mapa de Villas Villas, el poblado, el poblado, en el último gameplay hemos tenido un poquito, un poquito de mala suerte, un poquito de mala suerte porque nos encontramos con, creo que fue con Teams y también con gente bastante chetada y yo también me estuve chetando, pero no tuve la suerte de haber bueno, no la suerte, sino me tenía que haber hecho una manzana una manzana de notch, que tenía los diamantes para ello y al final pues no me di cuenta o me confié demasiado, no sé, tío, fue una mezcla ahí tonta de tonterías, ¿sabes? bueno, 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 qué huevo más sensual veo ahí para romper ahora mismo además que lo veo muy solo lo veo muy solo, 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 solo venga, dame, dame todo, dame todos tus lincotes de Iron vamos madre mía, cuántos huevos veo solitarios vamos, 36 36 me dará para hacer muchos bloques pero es que también necesito una espada medio en condiciones, ¿sabes? aunque una espada medio en condiciones yo creo que va a ser la de metal la de, la de Iron venga, vamos por aquí toma, toma, toma vamos aquí, cogemos todos estos lincotes son solamente 5 por lo tanto, vale si me pudiera coger estos lincotes, tío, sería perfecto desde la ventanita, vale vamos a hacer la espada madre mía, solamente 18 de Iron me voy a hacer la armadura la armadura puede ser ahora mismo esencial, ¿sabes? voy a hacer ahora el piquito y la avanzadita es que está todo calculado, chaval estaba todo calculado diréis señor señor X estos son muy pocos bloques, pues sí, tío son muy pocos bloques, de verdad me he flipado yo me he flipado yo, tío no me tenía que haber gastado tantos bloques me tenía que haber hecho más bloques de me pillo esto hacemos esto hacemos esto hacemos esto esto y esto, ¿vale? y ahora sí que me piro me llevo los lincotes todos los lincotes posibles, ¿vale? vale aquí por acá me llevo todos estos lincotes porque ese tío de allí va a pillar, ¿vale? o pilla él o pillo yo esto es así, chicos esto es así esto es así esto es así, tío vamos a toda mecha espero que no se haya hecho el vecinito espero y deseo que no se haya hecho ningún arco que bien podría haber haber pasado bien podría haber pasado a ver me iba a saltar pero no o sea no creo que haga falta no creo que haga falta saltar espera voy a hacer así espera ¿dónde está ese tío? yo creo yo creo que es que ni está o sea yo creo que es que ese tío ni está es que ese tío ¡ostra! pues está aquí oh espérate 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 vale vale espérate porque esto se supone se supone vale 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 has pillado has pillado compañero vale perfecto es una pena que no suelte vale mira has visto ese está petado de bloques o sea que está gastando todo su material en hacer bloques nada más que para eso ¿sabes? una tontería sin sentido vale necesito filetes unos poquitos vale ahora me haría un par de manzanas de oro vale un par nada más un par nada más y ahora me haría más bloques más bloques ¿vale? con lo cual yo tengo ahora mismo 18 de esto me voy a hacer la espada vale vale y así vamos a por el siguiente vecillo que será ese tío raro que hemos visto ahí con un montón de bloques extractios ¿vale? será ese tío raro de ahí ¿vale? vale pues vamos a por él vamos a por él venga pot me cago en la mar vale 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 espérate espérate vamos a ponerlo así esperate verás como me tiene que pegar una galleta míralo 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 y si me intento no tío estaba demasiado atento maldito Deadpool maldito Deadpool tío me tenía que haber ido para arriba como es lo normal es que estoy tonto me he confiado es que me confío demasiado con esta gente con esta gente sí ya a ver espérate porque podemos ir para la isla no no podemos ir para la isla espérate espérate porque estamos en serio vamos a coger espada vale si garbadura ni leche tirada vamos a coger espadita uff 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 no vamos a pillar vamos a pillar como el que más vale subimos por aquí le vamos a engañar vale le vamos a engañar vale me ha roto el huevo le vamos a engañar ahora espérate con un poco de suerte se irá vale por aquí viene vale 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 yo creo que se cree que nos hemos ido o sea me estoy agachando y se cree que nos hemos ido vale está cogiendo todos los bloques se va a subirla tra 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 ahí se va a subirla coge el puente va saltando da dos saltitos vale perfecto esto nos va a dar una mínima oportunidad para que ese tío A ver, ¿qué llevo yo encima? Nueve de oro, ¿sabes, compañero? Vale, encima me quito yo No me he quitado nada, no me he quitado nada Voy a hacer la manzanita Voy a hacer uno, dos Voy a hacer el piquito Como veis, ese tío tenía ya la obsidiana Pues ahí a tope No veo ya su Su nombre Necesito bloques Necesito bloques, pues Vale, espérate Voy a coger, con estos bloques yo creo que es suficiente ¿Vale, chicos? Venga, vamos a seguir, vamos a intentar mejorar La situación Esto por aquí y esto por acá Tien tanto Ya estamos, venga, vámonos a la Otra isla, ¿vale? Puesto que aquella Pues está duro ese tío, la verdad es que está Bastante, está bastante chupo a la cosa A ver Me retiro de esa isla, le dejo a ese tío Feliz con su, como una perdiz con su bloque Vale, 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 vale Venga, ve ¡Ostras, tío! De Málaga a De Guatemala a Guatebeor, tío Pues nada Me pongo los bloques estos Que a esta gente le gusta mucho hacer estas cositas Y todo está Ese tío, ¿qué pasa? ¿Que se le ha gastado toda una armadura y no tenía bloques o qué pasa? Vale Pues si te vas, tío, yo, perfecto Me imagino que ni he preparado algo Me imagino que ni he preparado algo Uf, me he podido caer yo solo, ¿sabes? No, pues tengo la espada aquí, tío Y el huevo, el tío ese Bueno Espérate Le vamos a meter, le vamos a meter caña Tío, es que este tío tiene armas ¿No tienes armas, compañero? Pues ya está, pues ya la has cagado Vale, pues te voy a matarte Te voy a matarte, voy a matarte Voy a matarte, voy a matarte Vale A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale, pues ya has pillado A ver, no me queda muy claro a mí esto de la versión 1.8 dentro de la 1.9 Pero bueno Más o menos van pillando, ¿no? De eso es lo que se trata, ¿no? Vale Ya iríamos tomando nota de los comentarios que me hacéis Y de, bueno, y de lo que vaya jugando yo Me meto esta manzana Ahora sí que debería irme a chetar a la isla Porque los demás compañeros O enemigos Se estarán chetando de una manera pues impresionante Y yo estoy aquí haciendo el tosto, ¿sabes? Y no les voy a matar Porque ya, porque ya están demasiado chetados Venga, me voy a Me voy al centro Bueno, no, es que veo ahí otra isla Claro, ¿y qué isla es? ¿Qué color es este, tío? Es que no puedo ver su color si no veo el bloque Es que en Vilas es así de chunga la cosa Vale, pues vamos a ver ¿Quiénes están aquí, tío? Vale El verde sería el death pool ese Vale Y ese sería, vale Espérate, porque ahí hay pelea Espérate, porque ahí hay pelea Pues perfecto Donde hay pelea Puedo, puedo recoger yo Puedo recoger yo Después de la tormenta viene la tempestad O después de la tormenta viene la calma Aunque estaría bendicho Porque yo sería la tempestad Vale, espérate Creo que puedo saltar Pero voy a poner unos más Voy a poner unos más Me pido todo esto Espérate ¡Ostras, chaval! ¡Ay, que me pillan! ¡Rompelo, rompelo! ¡Uf, no lo voy a romper, tío! No lo voy a romper Vale, vale No me he hecho la armadura Por lo tanto, estoy en desventaja Cuidado, 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 cuidado Vamos a pillar, vamos a pillar He pillado como el que más Bueno, compañeros Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Darme a me gusta Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima No faltéis ¡Chócala! ¡Chócala! ¿Por qué no me he chetado? ¿Por qué? La próxima será